Hola, amantes de Tubabuyukustun y Eni Inakiurek, bienvenidos a mi canal. Magníficas imágenes y maravillosas publicaciones de Tubabuyukustun y Eni Inakiurek. Les presentamos las imágenes sinceras y las nuevas publicaciones de Eni Inakiurek del set de Mi Nombre Fara. Estén atentos a los nuevos desarrollos y las nuevas publicaciones en el vaso Farsillet, estén atentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!